J. Mario Valencia, un ídolo de la televisión colombiana con más de 30 años de experiencia como periodista y presentador de entretenimiento colombiano, también conocido como el director del programa Muy Buenos Días del canal RCN, falleció a sus 63 años en la ciudad de Cartagena en el Hospital Boca Grande en la unidad de cuidados intensivos. La forma de ser muy alegre, muy contenta y entusiasmaba al pueblo colombiano. Fue un gran presentador de la televisión, agradó a mucha gente, trajo mucha audiencia, recuerdo que fue una gran persona. Bastante viejito en la televisión, bueno, muy bueno, excelente. Una gran pérdida para Colombia, un gigante verdaderamente de la televisión. Este ícono de la televisión colombiana fue ejemplo para muchos programas de entretenimiento. Desde sus 11 años inició su trabajo periodístico en la radio y continuó construyendo su carrera de comunicador social en medios de comunicación en Bogotá. A sus 40 años inició como presentador en el canal RCN con el magazine Muy Buenos Días, donde trabajó durante 16 años y gracias al talento y dedicación obtuvo el premio Simón Bolívar. Su sinceridad, honesto y ayudaba en la mañana al pueblo colombiano a ser de pronto feliz, no sé, algo así. Bueno, me llevo unos gratos recuerdos de él, decía de la niñez, me gustaba como trabajaba y todas las cosas y un dolor muy inmenso por la fallecida de Jotamari. Que duró bastante tiempo, gracias a Dios, pero sí, muy buen presentador y... Jotamario Valencia es reconocido en el país por ser el presentador de entretenimiento más querido en las mañanas por los colombianos. He hecho bastante en más de 16 años.